Música Estas son las infiraciones de Carlos V Música Yo no puedo creer, después de haberte amado Conmigo hayas jugado, destrozando mi ser Te di todo mi amor, para que me quisieras No para que me hicieras, amarte fue mi error Música No logro comprender, por qué me ilusionaste Si nunca me amaste, como me hiciste creer Hoy me tocó perder, por haberte confiado Mi corazón en tu mano, y me engañaste por ti Música Ay querido Música Sé que a ti te fallé, cuando era bien Me jurabas amarme, y como un tonto creía Cuando tú eras mentira Música Sin embargo yo, a ti te amaba mi vida Sin condición, sin medida Y soñé junto a ti, un lindo hogar Y una linda familia, hasta el fin de mis días Eso no te importó Música Música Haberte amado, fue mi grave error Me destrozaste todo el corazón Me destrozaste todo el corazón A pesar de todo, no muerto rencor Tuviste tú, mi más grande ilusión Música Música Pa' que los dos de mis hermanos, allá en la comarca Música En la región, niño primo Música Y todos los costeños Música Oye Francisco Smith Y este es el orgullo de la comarca para ustedes Música Y este es el orgullo de la comarca para ustedes Y este es el orgullo de la comarca para ustedes Música 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 Música